El balance de la segunda jornada y el consolidado de la primera y la segunda. El resultado de esta segunda jornada es que hemos recuperado un total de 37 cuerpos. Se suman a los de la jornada anterior para un total de 54. Entre ellos hay dos niños, algunos adolescentes, varias mujeres, tres personas que todo indica que pertenecen a una misma familia, por toda la información con la que disponemos. De igual manera se han tomado 45 muestras de ADN, se han practicado 60 entrevistas. Eso en relación con el caso de ejecuciones y en relación con desaparecidos de las FARC. Hemos hecho una prospección en cinco sitios que se encuentran a más de una hora de la veiva. Seguimos también igualmente con esas averiguaciones, por cuanto hemos recibido declaraciones de muchas familias, en el sentido que también las FARC habrían incurrido en la práctica de desapariciones forzadas en la veiva. En estas fosas fueron además, por supuesto, haber hallado los cuerpos otros elementos. ¿Qué elementos se encontraron y cuántas fosas finalmente ustedes se encontraron aquí en el cementerio? Hemos encontrado por el momento 16, 16 enterramientos colectivos, uno que otro individual, pero la gran mayoría son colectivos, con cuatro, cinco, seis personas. Allí hemos encontrado uniformes militares, botas de caucho, cuerdas, bolsas plásticas negras. Y también quiero insistir en el tema de que no solamente son los elementos con los que los encontramos, sino la forma como se encuentran los cuerpos, el direccionamiento, y una cantidad de indicios de muerte violenta, como que, por ejemplo, encontrar las mismas ojivas dentro de tres ojivas dentro del cráneo de una de las víctimas. Y eso nos lleva a indicar que efectivamente lo que dicen los comparecientes, lo que nos manifiesten los testigos, pues es bastante coincidente con lo que hemos venido encontrando en el trabajo de sumisión. Gracias.